¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Y pues ahora nos vamos a ir con esta rolita de Manu Chao Welcome to Tijuana, del primer disco, de Clandestino Esa versión de Manu Chao, este, es algo así como un estilo pueblerino, así No es reggae, es estilo cachivache, como él dice, como él define su estilo de música que tiene Su género, él dice que es cachivache, como salga, como improvisado, así como se le ocurra, así es como salen sus canciones Y esta canción de Welcome to Tijuana, si se fijan, en el disco de Manu Chao, la canción original es bien diferente a la versión en vivo Cuando la toca en vivo, si se fijan, la toca en versiones K, es lo que me gusta a mí, como les decía de Manu Chao Porque, que esa canción de Welcome to Tijuana, la canta así bien, con escala rápido, así, para bailar, así como slam Está muy chida esa versión, también esas se las voy a pasar Y, pues ahorita estamos con el maratón de las canciones de Manu Chao, tutoriales para guitarra Vamos en la canción de Welcome to Tijuana, ok Pues, ahí está, pues vamos con el video, pues, vamos Y, pues vamos, pues, con esta rolita Recuerden que mi guitarra la tengo afinada a medio tono, atrás de la afinación universal Para que no se vayan a confundir, pues Si la estoy tocando aquí, yo les pongo otro acorde ahí O un número de traste diferente Este, es porque tengo mi guitarra afinada De diferente forma Ustedes ven acá algo raro Y ahí ven que les pongo otra cosa No vayan a creer, pues Que yo me equivoqué No, es que mi guitarra la tengo afinada de diferente forma Entonces, los acuerdos que yo les ponga ahí Son los que van a ir en su Guitarra Guitarra Que ustedes tienen la afinación universal o estándar Ok Pues bueno Entonces comenzamos Lleva Dos acordes Solamente Cuando en las trofas de la letra Lleva dos acordes Que vendría siendo Este de acá Que vendría siendo Sol En su guitarra Vendría siendo Sol Y nada más van a arpejearlo Como un tipo arpejeo Lo van a hacer como un tipo arpejeo Pero no es arpejeo, pues Sino que con el dedo De arriba De este dedo gordito Van a hacer el bajeo O sea, entre la sexta y la quinta cuerda Con el dedo este Van a hacer los bajeos Y con el dedo este Con este dedo Van a jalar las cuerdas Hacia arriba Y con este dedo Van a hacer los bajeos Ok Y así es como va El ritmo Ok Ok, pues así va Pues Ya nada más Ustedes lo van practicando Esta es la letra Que empieza a cantar Cuando empieza a cantar Welcome to Tijuana Tequila, sexo, marihuana Welcome to Tijuana Con el coyote no hay aduana Welcome to Tijuana Tequila, sexo, marihuana Bienvenida a Tijuana Bienvenida mi amor Y así Y así es como va Con estos acordes Con estos acordes Que vendría siendo Sol Y Do Si se les hace muy arriba Recuerden que nada más Bajen un trasto Bajenle medio tono Nada más Si se les hace muy arriba Y que no la puedan cantar Bajenle a medio tono Que vendría siendo En Fa Fa sostenido Ok Y Pues bueno Ya la otra parte Ya es donde dice El coro Bienvenida a Tijuana Tequila, sexo, marihuana Bienvenida a Tijuana Bienvenida a Tijuana Bienvenida a Tijuana Bienvenida a Tijuana Sopita de Camaro Bienvenida a Tijuana Por la Panamericana Por la Panamericana Ok Pues nos vemos en el próximo video Y Que el reggae Te acompañe Hasta pronto Rar Rar Gracias.